que tal mi gente soy chile willy gaming y como pudieron ver al comienzo de este vídeo me hice 33 kilardas lastimosamente no pude grabar el gameplay pero en este otro vídeo que te voy a mostrar me hice 27 kilardas con este combo meta que está partiendo en todo warzone aquí te dejo las clases para que te las copies y puedas partir todo war no te olvides suscribirte a mi canal soy chile willy y te dejo el vídeo fuerte boludo yo pensé que se guio luego a mi bueno vamos a ganar vamos a ganar ¡Gracias! Ya no vieron Ya no vieron Están subiendo eh Están destruidos Usad el papal Cuidado con los enemigos Bueno mate 3 aquí eh Buena Esto está en el cielo En el cielo Ahí está el cielo Tira Tira Cuidado el tío Está cayendo ya Ya tiro Vamos a comprar la caja A la espalda Está en la placa En la tienda No 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 Son dos Son dos Son dos Estoy muerto No 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 Conmigo, derecho Izquierda, 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 cuidao, cuidao Fuck off Abajo Oh my god Buenisima Arriba el todo 15 segundos zona se mueve Ok Nice Te lo remato Te lo remato Abajo, agua, agua, agua Su casa La bati Frente, 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 cuidao Roto Voy a comprar UAB, voy a comprar UAB Uno caí, otro, uno caí, otro Roto, 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 roto Roto, roto, roto Dale, caí en poño La cagué La cagué Está ahí, está ahí, está ahí La cagué boludo La cagué boludo La cagué Otra Tiene un par de Waria Un par de Grazas Un par de Waria Un par de Waria No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡GEBLA! ¡VenUs! 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 ¡Me seheníamos! ¡Me muestras a escalas! Arriba, cuidado, arriba, arriba, arriba No subas ahí ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy recarrando! ¡No! 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 F*** boludo No lo había visto eh 3 kills boludo, que nivel Let's go Y te voy a dar